muy buenas bienvenidos a min de bienvenidos a una corte de los siglos igual hoy va a ser el último capítulo en el cual vamos a hacer todos los enfrentamientos contra los monstruos finales para conseguir desbloquear esos tres últimos yo si es que hay dar el juego por completo yo sigo siendo yo si morado estoy ahí jugador 1 en los circulitos esos de arriba a la derecha y el otro que es puchi es virgiu no es don inflon hay que ponerle los pantalones vamos a poner ya se podía comer otra cosa la nariz y la cabeza cuida que me estoy muriendo no sé el otro era más rápido este no sé qué es lo que tiene de especial vamos a ver muy bien hemos fallado los dos vamos a saltarme muy bien le he comido ahí un poco me han dejado súper encerradísima ahí va que me dan y tengo un solo corazón no nos muro mal los dos a la vez venga pues hay que repetir ahora esto otra vez vale vamos a ver cuál es el de verdad el que tiene los pantalones medio caídos que es eso ah le has dado a tu bien pues ya está a pasar bueno por ahora ha sido fácil ya llevamos dos de este que por ahora es todo marrón ahora nos toca el paratrupa barrigón uno porque tiene uno los demás no tienen monte el grande uno sí porque están repetidos don inflon es único paratrupa barrigón uno pues vamos a ver a esto hay que aplastarle no no me acuerdo lo que hay que hacerle si es más rápido es el tema hay que estar más espabilado a ver con que le damos hola como esquivas es anda como sabía que había que hacer esto porque lo he visto el latido ahí va estoy muerto pero que jodido mamón yo es que no me fijo estoy solo esquivándole es imposible esquivar eso y eso ya ni te cuento ya estoy otra vez con un solo corazón estoy muerto ay madre vale ya le veo el lacito joder macho a ver a ver venga pues ya está aquí siendo dobles así por ejemplo me empieza a preocupar esto eh pues este yo se va a ser una mierda jossi caquita bueno en dos jossis más lo averiguamos ahora nos toca el chamusca en guardia que este era monstruo ya fin a final la tortuga era chunguita eh pues bowser en bowser ya no te cuento ¿no? hombre la tortuga era rápida todos son más rápidos es lo único que les han hecho venga para afuera este había que atarle la boca o algo así si pero cuando estaba en cierta circunstancia vale o en cualquier lado ah no en cualquier lado cuando iba a disparar ¿no? y donde tiene ah en la lengua no nos ha dado tiempo a darle vaya caza vale vale cuando vaya a disparar como ahora es buen momento y ahora ya se le infla y ahí en la lengua vale primero estamos los dos a un solo toque ya pues no muramos los dos a la vez ay se me ha ido con el único que quería los dos a la vez que pena ya estoy con uno solo de vida ahora no puedo volar esa palla me he muerto ya está venga el tercero nos queda he hecho que cojas ese ops vamos a ver ah no no mierda no no le da bien el hemorrete jaja le da bien el hemorrete y ahí tampoco ay y ahí tampoco ay ahí no valía cachis de la madre hay que buscar el buen momento vale no le tenía al lado estoy a uno de morir también no ahí tampoco le da tampoco valía ese momento pues yo no sé cuándo hay que darle estoy muerto estoy muerto ay 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 venga venga hijo es que no sé cuándo se le puede dar ahora 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 si no te doy huevos con qué le voy a dar no el tío no suele morir ahí va a echar esas llamas bueno estamos imbéciles o qué estamos los dos muertos no pero un poquito vuelve 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 vale a ver a ver me muerto vale a ver ahora que vas a tirar fuego con uno solo que coña ah este vale dos por eso era más chunguillo pues ya tenemos Yoshi ay que bonito de son nos dicen cómo es el Yoshi sí Yoshi de bronze tú ya sabes cómo son los otros dos vale de plata y de oro sí pues Yoshi de bronze vamos a por monte el grande dos venga ahí va habrá que comer esos pequeños bueno yo ya tengo unas cuantas bolas ahora donde salga le voy a enfoscar bueno si no me da el cacharro ¿dónde le has dado? no sé pero hay que darle ahí lo tiene cubierto no te pone la etiqueta a la luz perdón ya no vale vale ahora vale ahí va esa ola no me la esperaba estamos los dos a uno dale al culete vale me he muerto me he muerto muy bien muy bien ufff que sincronización que contentos se ponen que contentos se ponen pues ahora les oímos los finales el huevo este pues vamos a por ahí clotilda mala uva oh extra que había pollitos y tal ese que comerle el lacito ya iba por ello pero vale me han matado primera hostia nada ops me ha matado pero yo estoy a uno solo joder me estoy poniendo ya nerviosa oh mierda nunca se a que altura me va a dar se nos ha ido sin darle me cago en mi puta vida vale pero solte un pantalón entonces no me da igual hombre pues tíramo por favor y ahora empuja que cabrona joder vale ay por abajo vale ay dos seguidas hacia ahora no nos podemos comerlas los dos a la vez ops vale aguanta 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 venga por el medio abajo venga ay no le pilla ahora le queda otro yo creo a ver abajo agacha venga que hago en tu vida ven pa'ca no le pilla a la vuelta a la vuelta vas a ver ya está puto pollo no huyas ya está huevos cógelo huevos y nunca mejor dicho es que eso de que se fuese corriendo no huía de nosotros y tenía miedo no temblaba otro paratrupa barrigón 2 venga oh este ya me acuerdo había que quedarse uno en el agua cuando ya lo rompió para que se refrescase eso es pues eso todo el rato y que el otro no se muera estamos en ese momento tan malo en el que estamos muertos los dos y juntos porque somos gilipollas pero si es que yo no me puedo mover para otro lado pero vale no muere tanto no pasa nada pero y donde por qué cuidado que estás con uno es que me va a dar te elija uno y ya está vale quizá me puedo mover yo ya está yo voy a dejar que me lleve así ya me mueres pero tú no ha de falta que te dejes es que no me he dejado pero deja de huirle que te tiene que dar para venir aquí para que de al agua o sea para que de los pinzos debajo del agua no al agua que esos pinzos hay veces que uno los ve de ahí vienen las confusiones ya pues es que yo tampoco los veo venga ven a por mí ya está vale no si da igual para la mecánica da igual que le haga daño el agua que los pinchos para atendernos lo que pasa es que no se entiende muy bien por qué tienes que llevarle hacia los pinchos si no ves los pinchos vale pues nada nos queda el super enemigo final que dará dos para conseguir ya el de plata completo vamos a por ello y daña naval y esta donde había que darle tiene un bulbito ahí con una cicatriz vale entonces ah que se la coma la bomba a lo mejor cuando te viene a por ti se la tiras bueno vamos a estar muertos los dos ahora mismo pero vale ahí se la ha comido y ahora al bulbo esa es un poco la gracia ahí va pues que bien porque estoy solo no se me ha comido con la bomba pero no vale nos ha matado cago en la leche siempre nos matan en la tercera estamos a puntita ahí vale pues la primera es relativamente sencilla hay que comerse una bomba de estas pero si nos ponemos los dos de al mismo lado pero porque él viene por la derecha ¿viene? ¿crees que me ponga? vamos a ver ahora te tira la bomba vale ahora va a venir por debajo entonces hay que tirársela no te mates no te mates no te mates no 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 te mates ahora ya está venga perfecto ahora dame una bomba vas a venir aquí abajo pues ay no la he tirado mal vale bueno pues nada a ver como la hacemos ven por aquí abajo y yo la he tirado super lejos no se que hacer para que me la vale la has conseguido y ahora es cuando viene el infierno de las plantas estas que hay que esquivar que lo flipas y los dos empezamos mal me han matado vale pues hago lo que puedo que mal he visto eso vale me han matado en el retroceso este bárbaro vale a ver bombas y ahora viene por arriba así que hay que tirarla arriba cuando esta nos deje de dar hostias porque si ya está bueno tampoco ha sido para tanto yo sigo llevando la bomba en la boca es diferente esta música con otras son diferentes esta es más militar yo si plateado vale pues vamos a poner el de oro empezamos el de oro que son estos tres porque porque solo tres deberían ser uno o dos no ah no este Monty perdón que no estaba contando a este pues un dos tres y Bowser que vale dos Monty el grande tres bicho no se que tortuga el tres y porque sabes que ese es Bowser no le ves la pedazo nariz aquí no le ves la nariz de Bowser si porque el último enemigo es Bowser que queje sea bueno oh ah había que darle un brain hack cuando te subía eso es muy bien vale perfecto vale yo ya no estoy tú tampoco y le ves dejo ya ahí que pena hey se me ha adelantado un pelín otra vez durante esta segunda me toco matar no puedo llegar a la tercera pero eso y no mato ya que ahora es facilillo vale han super acelerado queda rarísimo las animaciones así de acelerada bueno esto es solo muy a lo tonto vale vale pues este ahora ya está me ha dejado de oro ah pues mira no me acordaba yo que había uno de Saigai en el de Frio Frio el Fiti a ver como era esto y aquí había que hacerle ni idea voy a probar a ver con eso no se hace nada pues bien hay que tirarle varias seguidas se acumula muchas de estas que hay que tirarle varias seguidas para que se dé la vuelta bueno de todo suficientes una dos tres vale son tres luego no se si serán más pero por ahora son o sea estamos los dos o no solo alejate ops que bien que buena me ha matado un poco no porque te ponías a tirar huevos que le das sin querer ahora uno dos tú tira uno no tienes corre corre no me da tiempo da igual hay que acumular huevos si estamos los dos con uno no sé por qué lo digo cada vez que lo digo nos matan pero quítate luego me dices a mi macho la tarea más por una vez que lo hago hombre porque me voy a poner ya a darle porque tú me montas siempre el aéreo pero es que yo me iba a acercar a darle no me has dicho que te ibas a poner a darle ya yo te he dicho tengo un montón me voy a poner a darle ya vamos a comer mucho aquí bueno 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 no me empujere ya me han matado otra vez estoy con uno solo ya estoy muerto es que es me gusta quedarme cerra aquí dentro con lo cual estoy muerto yo también no sé no entiendo nada venga 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 déjate de tonterías vete comiéndote tú eso Joder, es que eso no vale, tío Es que no me jodas Me vas a matar bien, pero matame de buenas maneras A mí no me... No, claro, vamos a ver Vale Yo me voy a quedar en el medio Porque luego si no viene corriendo y me queda atrapado donde no bebo Me como la del medio, pues tan alegremente Me he comido una hostia Vale, ya está O dos, pues puedo intentar Ahora viene por la derecha el mamón No, mierda He desperdiciado un ovillo y ahora ya no tengo suficiente Es que Me han matado Ya A ver si aguanto este ratillo Que solo son estos Bueno, solo son estos los huevos Coge los huevos esos Vale, perfecto, perfecto No, todavía, no, todavía, no, todavía No, 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 vale Uff Bueno Bueno, no lo puedo creer, macho Vale, vamos a ver Ahora voy a intentarlo Si son tres, estamos Ya está Su puta madre Puta bicho Vale, pues nos quedan dos bichos Joder, es el típico tortugón Que ahora tiene un cañón ¿Te das cuenta que era un panoado? Si Ah, y que había que correr contra él, vale Tiene que comer balas Y entonces hay que atascarle el cañón No, vale Ay, que me muero Ahora, ahora, ahora No, no, no Si, así Estamos los dos ponos solo, eh Ya Ahí, cuando viene Puede ser muy bien como darle Y estoy muerto No sé cómo le hemos dado Si se vaya Ahora va a aparecer por aquí detrás Pues tener esto ya preparado Para darle Algo así hay que hacer Es que creo que solo se puede dar Costa para atrás Vale, vamos a ver Ahí te doy No Y me he muerto Vale Vamos a estar No lo tengo que decir No lo tengo que decir ¿Ves? No lo tengo que decir Este, este, este es muy pesado Venga ¡No! ¿Qué banda de retrasos militares? Tengo aquí montada ¡Oye! ¿No lo hice por mí? No, no, no Por los dos Entre los dos Venga a dar saltos a bicho Y a fiar rodeados Nos damos entre nosotros Mira, estoy muerto Muy bien Pues ven rápido Tú también estás muerto De hecho, el J2 sale volando Dando volteretas Es que vamos como polvo sin cabeza Los dos Muy bien Vamos a ver Yo necesito balas Gracias Y no sé por qué sigo haciendo brinjas Vale Con eso tengo por un rato Ahí me lo como No pasa nada Y ahora cuando viene por detrás No me ha dado tiempo a darle Vamos a ver Vale, este como ¿Qué viene? Vale Primer toque Vale Vale, va para arriba Ahora aparece por aquí Y le he dado Me está con una ansia ya Estoy muerto En este seme me parece muy difícil Como darle la hostia Y no, lo he tirado al azar No vale Ahí Te tenía, no Sí, sí Ah, no No, no, no No mata Vale Ahí Uf Lo veo muy difícil Es que tú dices Que ahora vais a disparar las tres Ay Mía 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 Vale Te vas Reapareces Y ahora vas a aparecer Y te tiro Te he dado Dale, por favor Yo estoy ya en silencio Cuando yo me quedo muy cagado Es porque sentí hasta la pepitilla ya Y solo nos queda uno Que es Bowser Vamos a probar Si yo creo que Bowser No se va a ser tan difícil Fueron sus últimas palabras Vale Son todas las fases de Bowser Empezando por esta Que no me creo que había que hacerle Comerle, ¿no? No, mal Esta acelera que no veas Tirarle de esto, ¿no? Me han dado reticida al niño esto ¡Huye! 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 Acabe Y he tirado No tengo Bolas Y yo Pues nada Ahora que espera que nos tire cosas con He muerto Vale Vale Vale, pues nada Pero putos niños Cojones Y que no para de moverse Es la misma manera de darle Pero no le vas a dar Mientras está fuera Este es imposible Que el que te iba Uy, le había dado No pensaba Vale, vamos a ver Vale Vale Ah, no Había que esperar que se le pasara esto Ahora Y ahora tocará todavía la parte grande Supongo Pues esa ya Y no sé si te la continúe Habrá que pasar esas dos Con una sola vida O sea, de una sola tirada Quiero decir Hostia Pues espero que sí O sea, espero que no Quiero decir No, porque aquí nos mataron Varias veces Y Ya, pero esto no es aquello No, no nos mataron Varias veces No nos mataron ninguna Pero yo creo que nos pasamos Bus en la primera Ay ¿Nos pasamos Bus en la primera? Sí Bueno Bueno, se está por ahí el vídeo Pero yo creo que sí Me he cargado otra Voy a huir ¿Dónde estáis? Ahí Ahí le da otra ¡Uy va! Me he muerto mucho Pues ahora es de dónde empezamos Está clarísimo Desde el principio Si no no habría pantalla de carga ¡No! Suicida Sácame del huevo Antes de intentar matar ¡Me da cuenta! Voy a que se le pase la pataleta Si esta no es tan difícil O no matan Joder Que no es tan difícil Coño Volvemos a la tortuga ¿Los tienes tú? Ay, mierda Ah, que yo tengo 150 mil Y la madre Pues voy a empezar a tirar Como si me dieran mañana No, aunque ahora no tiene sentido Los estoy desperdiciando Pero yo tengo Solo una vida Mierda, he muerto, he muerto Sí, yo también 250 mil Odillos Y no tira ninguno Que se los he tirado Pero ya había Tres modos paranoicos De esos que da vuelta Y no lo puedo seguir dando Estamos los dos por uno Es súper peligroso Tengo yo de la villa A ver Tíralo Ahí no Hemos muerto a la vez Es que no me veis Pero estoy levantado ahí Intentando poder Tenerlo en modo Zen Vale, así Me empiezo con uno arriba Uff, que mal Es que esta pantalla Es una puta mierda Yo me voy a meter aquí Directamente Y me voy a su espalda Yo no sé que has hecho Pero estás con uno solo También Y antes no lo estabas Yo que sé No me puedes hacer daño Ahí dentro Yo tampoco vuelvo Pues espero que haya Conta el tiempo Por lo menos Vamos a ver ¿Qué te doy? Ah, es que cae Que comes uno Que da varios Puto Bowser Nos hemos venido Delante Bueno Hemos dado casi Delante Vale Es que con comerse Uno de estos Te da tres Vale No sé cómo Ah, ahora se va a poner A bajar de esas Vale Y ahora Y ahora como Es que no Tienes que dar a la B A la B Vale Que no quiero hacer eso ¿Dónde estamos? Metidos ahí Que me he metido yo Para que estar seguros En la transición Que a veces pienso Vale Ahí nos hemos cargado Otro Es muerto Aguanta sin morir Por favor Vale Salta A ver si vuelve Mi huevo Por ahí viene Ven más allá Bueno ¿Dónde estás? No sé Por ahí Mira A la izquierda Está mi huevo Ya Ahora viene a este lado Te vas a dar vuelta Hasta el otro lado Y ahora otra vez Para allá Vamos puto huevo Vamos Vamos Vale He vuelto Venga ¡Mete allí! ¡Corre! Le quedan Tres Yo no tengo billos Ahí le das Vale Le has dado a uno Tengo Tengo uno Solo Ya Hay que comerse Ese rojo Además Para que reinicie Yo creo ¿Reinicia qué? Yo qué sé No se ha dado la vuelta Vale Vale Hay que ir a la parte derecha Hay que ir un poquito más Ahí está Un poquito a tiro Vale Nos queda uno más No, no Me ha matado ¡Métete! ¡Corre! 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 Bueno Que haga lo que quiera Vamos a poner más Me vas a aplastar Muy bien Venga Ahora El tema es que vengas tú Y si no A ver si le doy ¡Y! No Te tienes que ir más para allá Vale Vamos a ver Que me va a tirar fuego Y tal Tú lo que quieras Ya Ya sé que me has visto Ahora ya no sabes Dónde estoy Tienes que ir para allá ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! Nos hemos ido demasiado Lo tiene muy a la derecha Es que lo tiene muy de frente No Es que se me da la vuelta Me cago No me da tiempo Es que lo tiene delante No Desde aquí no le doy ¡No te mueras! ¡Eres tú! ¡Eres tú ese! Que ya Que no Que lo he hecho solo Que yo no me voy a ¡Ay! ¡Su puta madre! ¡Ya estoy listo! ¡Ya que lo he estado! No, no sé Yo me estaba intentando meter Yo me estaba de hecho Intentando meter la flecha Y se iba solo para el otro lado ¡Me cagaba los pantalones! ¡Ya está! Todo conseguido ¡Yos y dorado! ¡Y ya no se desbloquean más cosas! ¡Más les vale! ¡Vale! Pues... Pues es que está todo ¡Bien! No 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 Quería mirar aquí Son 66 yoshis 275 flores No tenemos todos los sellos Pero no Tampoco vale empanado No los dos damos No, quería entrar en el alfiletero Para ver todos los yoshis Como despedida No Pues aquí tenemos los dos colores El que empezamos Que es el verde y el rojo Que son los que sobreviven Y luego pues tenemos Azul claro Morado Amarillo Negro Rosa Blanco Que me parece igual que el irisente Azul Tiene como Naranja La he nombrado La amarga Ya está Vale Y aquí tenemos Yos y flor Yos y árbol Yos y circense Yos y chocolate Yos y vaca Yos y saigai El vaca las lleva un tiempo ¿No? Yos y sandía Yos y inflón Y el willu Vale En el mundo dos hicimos Desértico Chuche Cítrico Ceniciento 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 Yos y Puchi Creo que los dos son un poquito Yos y igneo Esqueleto Chamuscan Yos y will Galleta Juguete Bufanda Pastel Nubuelo Carrete Arcoiris Clotilda Gamecube Selvático Lakitu Manzana Cian ¿Clan o cian? Cian Camuflaje Nocturno Leopardo Piranía naval Que bonito parece Ese parece una flamenca El Piranía naval Pues ahora que empieza Justa la feria de abril Cuando lo estamos grabando Sí Que esto se emitirá Yo que sé Para junio Yoshi alpino Yoshi glacial Yoshi panda Yoshi polar Yoshi estrella Yoshi pantalones Parece patapitufo Yoshi invernal Yoshi free All city Yoshi de super nintendo Y vamos al último mundo Yoshi ocaso Yoshi avispa Yoshi lava Yoshi chicle Yoshi cocino Yoshi tétrico Yoshi pintado Yoshi camec Yoshi bebe bouser Yoshi nes Y ya los especiales Que han sido El iridiscente Creo que tienes como Pintitas blancas No, no es pintitas blancas Es como si brillara un poquito No, eso es de los de abajo ¿Qué? No Los pintitos son de los de abajo No, como Si el El La naricilla La barriga Tiene así como un brillo Son pintas De arco iris Que no Son flakes Son flakes Y del pabellón De los desafíos Yoshi de bronce Yoshi plateado Y Yoshi dorado No nos quedan más Yoshi Todos los Yoshi Han sido rescatados Qué bonito Te queda del pareado Ay Pues nada Hasta aquí llega El Yoshi bully Ya no tenemos nada más que hacer Ya no nos volveremos A ver Vamos a dejar este mundo De los Yoshi's Adiós Nos volveremos a ver nosotros Pues yo con los Yoshi's Ah, vale Adiós Yoshi's Adiós Yoshi's Adiós Puchi's Adiós puto Puchi's No lo estoy mirando mal Nos vemos en Mind the Game Jugaremos a otros juegos Hasta pronto Adiós 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 Adiós